Y nuevamente abrimos capítulo cinematográfico al cine con Ramón Bernado, que se pasa por aquí para comentarnos su múltiple actividad. Ramón, muy buenas, bienvenido como siempre. ¿Qué tal? Encantado de nuevo de estar aquí con vosotros, otra semana más. Bueno, esto que parece un tópico, no, es verdad, estamos encantados de que venga, parece que está encantado de venir también. No, yo estoy encantado de venir, la verdad. Bueno, para hablar de cine, ¿esta semana de qué? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, el jueves pasado hicimos la última sesión del taller de cine de Azuquecadenares, y entonces habíamos abierto un capítulo, un ciclo de cine de ciencia ficción, que habíamos visto películas interesantes, y entonces como este último jueves nos quedaba un poco descolgado, porque ya no volvíamos hasta después de Reyes, al año que viene, pues entonces se decidió hacer una tanda, ver una tanda de cortos de ciencia ficción, e irlos comentando sobre la marcha. Así, dompeamos un poco la dinámica habitual, que es ver una película, un largometraje, para comentarla el jueves siguiente, y entonces hicimos una sesión de cortos y comentarlos en la misma tarde. Y la sesión de cortos, pues los eligieron los coordinadores Susana y José del grupo Bicho Bola, que son los coordinadores del taller de cine, que son dos personas encantadoras, que además se preocupan mucho en hacerse bien las cosas. Hicieron una selección extraordinaria. Y entonces hicieron una selección de cortos de ciencia ficción, pues extraordinaria, efectivamente, porque hay cosas muy interesantes, y muy diversas, lo cual a mí me gustó mucho. Empezamos viendo un corto que es Lock Wars, que es un cortometraje del año 2012, cuyo director es Vicente Bonet. Yo este corto lo vi, este lo he visto, es la tercera vez que lo veía. Sí, y te cuento, porque lo vi en el Nocturna, en el Festival de Cine Fantástico de Madrid, hace dos años. Luego lo pusieron en el Festigo ese mismo año, y luego lo he vuelto a ver aquí. Entonces nada más. Y es un corto muy entretenido, son cinco minutos solamente, y son dos soldados del Imperio Galáctico, ¿no? Estos que llevan a la Guerra de las Galaxias, van de blanco, estos van de blanco solo, porque son soldados imperiales, y tal, que en realidad son clones, si has visto la batalla de los clones, pues estos son clones, y tal. Y entonces están desde una ventana, pues contemplando la batalla, están atacando la estrella de la muerte, las tropas rebeldes, y uno de ellos, pues habla del espíritu combativo y luchador, hasta cierto punto poético, de los atacantes y tal, y el otro dice que son alá, que entonces se descubre en esa relación que ellos están enamorados, ¿no? De que son pareja sentimental, pero tienen que ocultar su relación, porque claro, yo creo que en un ejército de clones del Imperio no debe estar bien visto este tipo de cosas. Seguro que no. Entonces, el corto va de eso, y a mí me parece un corto divertido, y tal, a lo mejor demasiado explícito en lo que quiere expresar, pero a mí me gustó. Se ve bien, ¿no? Se ve bien, son cinco minutos, es muy agradable de ver, y luego es muy curioso porque en la ventana esta, donde vas viendo la gran batalla contra la estrella de la muerte, pues ves pasar al halcón milenario, y luego, claro, si tú conoces Star Wars, sabes que a pasar al halcón milenario está a ayudar, Han Solo ayuda a Luke Skywalker, que consigue llegar al núcleo de la estrella de la muerte, de la primera estrella de la muerte en la Star Wars, Una nueva esperanza, que es la primera que se proyectó, pero la cuarta de la astrología, y momentos después se va a destruir la estrella de la muerte, lo cual le da un aliciente especial, pero solo para los que conozcamos bien las películas de Star Wars. Entonces, a mí me gustó, ¿no? Me gustó. Muy bien. Hay quien le pareció, esto como todo hay discrepancias, hay quien le pareció una auténtica chorrada, a mí me gustó. A ti te gustó. Bueno, Love Wars, de Vicente Bonet, el primer de esos cortometrajes que viste. Luego vimos un... Spike Jonze es un director, es el director, este año le hemos visto en Hair, esta película, que te acuerdas que hablamos de ella, en la que Joaquín Fénix, Joaquín Fénix se enamora de su sistema operativo, que tiene el nombre de Samantha, y que Ullavoz la pone Scarlett Johansson en la versión original. Entonces, Spike Jonze es el director de esta película, y también de una película que a lo mejor conoces, que es Cómo ser John Markovic. Una película extraordinaria. Recuerdo el título, pero no la he visto en la película. Es que uno se metía en un túnel y terminaba en la cabeza, dentro de la cabeza, de John Markovic. Y luego era expulsado, al cabo de un tiempo, a un vertedero. Es una película súper curiosa. John Markovic es un actor que me gusta bastante. Sí, sí, es un histrion estupendo. Entonces, esta es una de las películas de Spike Jonze. Entonces, Spike Jonze hizo, en el año 2010, este corto, un corto de 29 minutos, un corto casi medio metraje, que se llama I Anger, ¿no? Entonces, es la historia de un robot que vive en un mundo humano. El robot está constituido, pues es una cabeza cuadrada de cartón con dos ojos. O sea, aquello muy cutre. O sea, la perfección técnica en los efectos especiales. No, no es esto. Pero no es lo importante eso, sino la historia, ¿no? Entonces, vive en un mundo un poco donde se les margina y tal. Vive, es bibliotecario, vive en una casa absolutamente vacía, sin ningún adorno, una vida muy triste. Y luego, por la noche, llega a su casa, se conecta a la red para cargar las baterías y nada más. Pero, en esto que conoce a una chica, una chica robot también, también con su cabeza de cartón y sus ojos pintados, entonces, y se enamora de ella. Es una chica un poco trasgresora, que conduce, que tiene amigos y tal. Bueno, y entonces, el asunto es que se enamoran, y por casualidad de la vida, la chica va perdiendo, pues primero una pierna, luego un brazo, y él le va cediendo las partes que ella va perdiendo, que se van destruyendo, se las va cediendo, ¿no? Entonces, es un amor que llega hasta la aniquilación personal, ¿no? Hay personas más antireligiosas al decir todo eso. Claro. Entonces, la película termina cuando ella está ya reconstituida, sucesivamente, con diferentes partes del robot, y ya se lleva solo la cabeza del robot, ¿no? O sea que, entonces, es muy curioso porque la historia, la historia está muy bien contada, y luego, estos robots que solo tienen esos ojos pintados, pues, parece mentira, pero tienen una expresividad impresionante. O sea que, la película consigue transmitir muy bien esas emociones, y la verdad es que, a mí me pareció un corto estupendo. Desde luego, perfección técnica en los efectos especiales, no hay que buscarla porque no la tiene. Yo creo que incluso es intencionado, por parte de Spani Jones, intentar, pues, que olvidarse un poco de la cuestión, ¿no? El tratamiento de la película es de lo más divertido, la verdad es que sí. ¿Y gustó Amhier o, bueno? Bueno, es un poco de discrepancia. A mí me gustó, a mí me gustó, y yo creo que bastante, gustó bastante. La mayoría sí aprobó esta... Es una historia original. Es un corto que siempre va a tener polémica, porque hay gente que lo podrá rechazar y tal. A mí sí que me gustó. ¿El segundo, el tercero? El tercero fue un corto de Pixar. Ya sabes que Pixar, durante bastantes años, ha hecho cortos para proyectar antes de las películas. Y, bueno, Pixar, yo creo que todo el mundo lo sabe, ha sido la gran revolución en el cine de animación, haciendo proyectos cinematográficos de absoluta perfección técnica, con unos guiones magníficos. Pues, podemos citar las tres de Toy Story, o, por ejemplo, Up, esa, la del abuelito y el niño abuelito. Los lobos, ¿no? Exacto, exacto. O, yo que sé, o Wall-E, por ejemplo, películas que han alcanzado una perfección técnica, pero también argumental, dramática, magníficas, ¿no? O sea, un nivel de perfección impresionante. Y, dejando un poco, la ñoñería que llevaba Disney, ¿no? Ahora ya sabéis que Pixar lo ha comprado Disney, veremos a ver lo que pasa, ¿no? En la nueva etapa, ¿qué ocurre, ¿no? Bueno, se anuncia, por cierto, se anuncia, John Lasseter, que fue el fundador, guionista de bastantes de estas películas, guionista y director, se anuncia que va a hacer para 2000, si no lo digo mal, yo creo que para 2016, Toy Story 4, ¿vale? O sea que sí, las Toy Stories han sido cada vez mejor la siguiente, o sea, la 2 fue mejor que la 1, y la 3 mejor que la 2. Vamos a ver la 4, ¿no? Esperemos la 4. Bueno, en cuanto a Aducido, este corto de animación. Aducido es un corto, pues muy sencillo, es súper divertido, en el que, un, un extraterrestre, intenta adducir a un señor que vive en una cabaña, ¿no? Entonces tiene que manejar un tablero lleno de botones, y entonces, pues no sabe, no sabe, y entonces le pega unos tortazos al pobre hombre, lo mueve, lo remueve, y tal, y la verdad es que resulta súper divertido, ¿no? O sea que, él, es un corto, que a lo mejor no tiene mucho mensaje, pero que, pero que sí que resulta muy divertido. Es muy curioso que el granjero este, al que van a aducir el pobre, aguanta los golpes, y no se despierta. estoicamente como... Tiene un sueño realmente pesado, no hay quien lo despierte a este hombre, ¿no? Y entonces, por avatares del destino, la nave se llega a caer, y al final él termina en su cama, rodeado de un inmenso agujero, de un socavón alrededor de él. Y entonces, cuando se despierta por la mañana, es cuando cae al agujero. Está bien, está bien, ¿no? Sí, muy divertido. Hombre, es un corto, pues como todos los productos Pixar, con una perfección estupenda, magníficos, y luego con muy divertidos, ¿no? Sí. Demasiado arrollador, a lo mejor la avalancha de imágenes y tal, pero estupendo, sí. Muy bien, pues abducido, que también se dejó ver en esta sesión de cortos que hicisteis en el taller de Cine Azul Cadenares, y tenemos también uno que se llama Not Time for Nuts. Pues ya sabéis que Scrab, es esta ardilla, que sale en Ice Ace, y que está obsesionado con su bellota, ¿no? Entonces, aquí en este corto, aparece la bellota, y él, excavando en el hielo, encuentra una máquina del tiempo. Y entonces, la máquina del tiempo la va accionando, la bellota va desapareciendo, él va siguiendo la bellota a través del tiempo, y aparecen, pues 20.000 situaciones diferentes a lo largo del tiempo, ¿no? Y llega un momento, después de muchas vicisitudes, que llega al futuro, y encuentra un inmenso nogal lleno de bellotas, y tal, no es un nogal, ¿no? Que tiene las bellotas son los alcornoques, ¿no? No, pueden ser las encinas, pueden ser los robles, o... pues se encuentra una inmensa encina, y tal, y entonces, toda llena de bellotas, pero resulta que ha llegado al futuro, y es una especie de monumento a un árbol extinguido, y entonces es de metal, y no puede conseguir las bellotas, ¿no? El final es un poco triste para el pobre Scrap. No me recordaba de qué iba con el título, no lo recordaba. El siguiente. Bueno, pues la invención del amor. La invención del amor es un corto ruso, del año 2010, de un director que se llama Andrei Suskop, y es un corto curioso, porque está hecho con la técnica del stop motion, ya sabes que esto es, la stop motion es grabar con fotograma a fotograma, y entonces está diseñado como si fueran figuras chinescas, o sea, sobre fondo blanco, figuras negras, y entonces nos representa un futuro, un futuro distópico, un futuro retrofuturista. Ya sabes que el retrofuturismo es una cosa que en cine, es imaginar un futuro, pero con artilugios como si fueran del siglo XIX, ¿me explico? Eso se ha utilizado en bastantes películas. El retrofuturismo. La primera vez que escuchaba yo este término. Ha habido películas enteras basadas solo en eso, en el retrofuturismo, y que son generalmente maquinarias muy alambicadas, muy complicadas, como este estilo, ya te digo, finales del siglo XIX, incluso con funcionando a vapor y tal. Entonces se imagina un futuro en el que todo es artificial, las mariposas, los animales, las plantas, y entonces es una relación amorosa entre un chico y una chica, y ella mantiene una flor, mantiene una planta que es lo único que se mantiene natural. Y llega un momento que la planta se marchita, y el novio le compra una planta también artificial, y entonces eso es lo que cuenta la historia, y es una historia bastante bonita, y con esa poesía que da ese tipo de dibujos y ese tipo de argumentos. La verdad es que es un corto muy interesante. O sea, más una producción rusa que tampoco son habituales. Rarísimo, es una cosa, una rara avis, ¿no? Encontrarlo muy raro. Y luego el diseño de producción está muy bien. Todos estos cortos, todos estos cortos, están en mi web, en mi web, aparte del comentario, de una imagen, está el corto que se puede ver. Ah, sensacional. Que se puede ver porque están todos en YouTube, y entonces yo los tengo ahí puestos, con enlace a YouTube, y se pueden ver todos. Y la verdad es que invito a nuestros espectadores que lo vean, porque son cortos muy interesantes, y bueno, y están muy bien. Vimos, este no lo vimos. Este corto, es un corto que dura también 29 minutos, próximo al medio metraje, y es un corto francés del año 1962, de Chris Market. Entonces, se titula El Muelle, la YT. Y este corto nos lo recomendaron, no daba tiempo a verlo, porque íbamos ya mal de tiempo, y no daba tiempo a verlo, pero nos lo recomendaron. Entonces, yo lo he visto en internet, y lo he tenido la oportunidad de verlo, y yo lo comentaba, y me parece una cosa absolutamente extraordinaria. ¿Claro sí? Sí. El formato, es formato de fotos en blanco y negro, sucesión de fotos en blanco y negro, con una voz en off. Y nos cuenta que ha habido una tercera guerra mundial, y que el bando vencedor vive en subterráneos de la ciudad de París, porque la superficie está absolutamente contaminada por la guerra nuclear. Daros cuenta que esto está hecho en el año 1962, en el que el miedo a lo nuclear era absoluto, ¿no? Entonces, está ahí planteado, y entonces plantea, claro, es una humanidad sin futuro, ¿no? Entonces, unos investigadores, unos científicos, experimenta con un preso para intentar transportarlo al pasado y al futuro. Y entonces, es muy curioso, porque este preso, este conejillo de indias, pues hace como viajes en el tiempo, viajes como mentales, por decirlo de alguna manera, y en esos viajes mentales al pasado, establece una relación amorosa con una chica, que no sabemos si es una cosa que él recuerda que sucedió, o una cosa que está sucediendo en esos viajes mentales al pasado. Y entonces, también, al futuro, para encontrar alguna fuente de energía y tal, para que la humanidad sobreviva, y al pasado, para intentar evitar que la guerra suceda, ¿no? Entonces, un corto absolutamente inaudito, una cosa que no hay, yo creo, nada igual, yo creo que no se ha hecho nada igual, y sobre el que se basó la película de Terry Gilliam, Doce Monos. Si recuerdas, Doce Monos es una película, a mi modo de ver, extraordinaria, con el gran Bruce Willis, ya sabes que soy... Sí, sí, todos muy partidarios, ¿no? Muy, 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 muy aficionado a Bruce Willis. Entonces, el director de este corto fue uno de los guionistas de la película de Terry Gilliam. Me ha sorprendido que has dicho que es una película con voz en off. Todo voz en off. Y defiendes, y la defiendes... Pues la defiendo, la defiendo. Debe ser muy buena, ¿no? Porque ya sabemos que tú y la voz en off es incompatible. Sí, yo soy un grandísimo detractor de la voz en off, pero reconozco que este corto, la voz en off está más o menos bien, o sea que es más o menos... Y a lo mejor hay exceso de voz en off, a lo mejor quitando algún trozo, pero no chirría, o sea que... Yo que soy un gran detractor, a veces ya me estoy volviendo un blando, ya ves, Pablo, lo estoy volviendo. Oye, nos quedan dos minutitos apenas para... En un minuto, en un minuto, corto, conto, perdón, cuento, el ataque de los robots de Neuvelosa 5, que es un corto de Chema García Ibarra, que este fue llevado a Sundance, un corto que ha tenido repercusión internacional, es un corto del 2008, y es la historia de un chico jovencito que tiene un retraso intelectivo y que piensa que van a venir los robots de este planeta, de la Neuvelosa 5, que como dice, están ahí aquí al lado, que van a venir y van a exterminar a toda la humanidad, menos a las personas que él decida proteger, y él quiere convencer a su madre y a su primo José Carlos para protegerles, que son, parece ser, las dos únicas personas que se han portado con él bien en la vida, y entonces intenta protegerles y tal. La verdad es que detrás de esta historia que parece un poco absurda y tal, pues está esa vida de desvalimiento y posiblemente de humillaciones de este pobre muchacho. Algunos de mis compañeros opinó que era una auténtica tomadura de pelo, pero a mí fue el que más me gustó. Te partes de risa, porque tiene un lado cómico estupendo, y la verdad es que hay momentos muy brillantes. En un blanco y negro extraordinario, a mi modo de ver, y con unos paisajes urbanos absolutamente feos, rodados en la ciudad de Elche, entonces, intencionadamente, a mi modo de ver, feos. En el ataque de los robots tenemos los A5, también muy defendible, muy entretenido. Recomiendo mucho que lo veáis, porque está muy bien. Y por último, la Luna. La Luna es el último corto que recuerdo yo que haya hecho Pixar. Es un corto muy bonito, es un niño que va con dos pescadores y que instalan una escala y suben a la Luna. Suben a la Luna a barrerla, ¿verdad? Ah, muy bien, qué bonito, ¿no? Muy bonito. Porque está llena de estrellitas brillantes, que son las que están en la Luna, y entonces las barren para colocar, al final, no importa dar la sorpresa, pues colocar una Luna nueva, ¿no? Ah, qué bonito. O sea, muy tierno, ¿no? En este corto son un cuarto creciente, un cuarto menguante, sería lo que dibuja. Pues estamos ya terminando. Si alguien, hoy que estamos haciendo este programa, emitiendo el día 24 de noche buena, esta tarde no tiene plan, con entrar en tubo y ver estos cortos, ya siempre tiene un buen rato, ¿no? Hombre, pues sí, tiene dos orillas o dos orillas y pico de ver unos cortos, la verdad, muy, muy interesantes. Desear a todos, por supuesto, pues una feliz noche buena, unas felices navidades, y bueno, que veamos mucho cine, ¿no? Este año que viene, y estas navidades, que están echando películas estupendas para niños, aprovechar para ir al cine, ¿no? Y el Hobbit, no olvidemos que están... Es verdad, es verdad. Bueno, y que tú nos cuentes las películas también aquí. Ramos, encantado, yo encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!